¡Suscríbete! 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 Entonces tenemos que ver qué pasa Vamos a leer un poquito… Así que vamos a leer un poquito la información que tengo por aquí mientras seguimos la cámara del jugador, Protoss, por ejemplo Nos dice aquí en el formulario en Legacy Dice... Cuarto match de Clan War entre Oscillator y Universe y Lethal Perfect. Ahí he reconocido el tag porque, claro, son un clan rival y los conozco bastante. Diamante 2 contra Master 2. El representante de Lethal Perfect... A ver, la cámara que no se mueve. Estoy aquí poniendo... Se ve que Legacy no estaba moviendo la cámara o algo. El representante de Lethal Perfect era Master 2. Y leo por aquí a la Clan War que era el mejor de 5. Iba 2 a 1 en ese momento a favor de Oscillator y Universe. Vamos a ver si Legacy... Justo le pongo a seguir su cámara y no la movía o tenía mal el observador o algo. Vamos a ver si Legacy consigue poner el 3 a 1 en este Clan War. Yo en este Clan War, a pesar de que era mi equipo, no estuve. Porque suelen ser... Sobre todo las descripciones de Norteamérica suelen ser de noche. Y no consigo pillarlos. Así que, bueno, este Clan War me lo perdí. Vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolló. Tenemos ya la reserva de reproducción por parte del jugador Zerge a punto de salir. Todo totalmente estándar para ambos jugadores. Dentro de poco, ahí. Va a salir la segunda base, así que dos juegos de Zerlings pronto. Doble Queen y velocidad de Zerlings. Si es que el jugador Zerge quiera ir a un juego estándar. Y a partir de aquí, al 2.40, tercera base. Y ya nos conocemos todo el mundo de esto, ¿no? Así que vamos a ver por qué el jugador Zerge no está sacando sus Zerlings. El jugador Zerge... Vemos ahí en la tabla de producción que no planea defender... O sea, no planea sacar Zerlings para evitar el posible Scout de la DETA... O la posible agresión. Si Legacy en este punto... Ahí está. Ahí ya salen sus cuatro Zerlings. Ya los tenemos por aquí en la tabla de producción. La tabla de producción ha tardado como mucho, ¿no? Yo creo que van a llegar a tiempo igualmente. Porque esta DETA no está tirando la sombra por algún motivo. Pero, no sé. Ha preferido hacer un ciclo más de droneo. Quizá es lo que se hace de forma standard. Porque este jugador es Master 2. Pero bueno, yo cuando juego Zerge suelo hacerlo después de la doble Queen. Quizá estoy equivocado ahí con el Bill Order y los Zerlings... Como tienes algo de tiempo antes de que venga la DETA, quizá los hago demasiado pronto yo. Vamos a ver porque la DETA ya estaba pegándole a la tercera base. Se va a colar. Los Zerlings igualmente no fueron hechos para defender. Porque ya hizo otros cuatro Zerlings en base. Así que vamos a tener una pequeña fuerza de expedición con esos cuatro Zerlings. Mientras que hizo unos poquitos más para defender. Aquí yo creo que sí que... Quizá se sobrestiende un poco. Porque estos cuatro Zerlings podían haber sido dos trabajadores más. Pero bueno, como digo, yo soy Diamante 3. Este jugador es Master 2. Así que quizá tengo en mi cabeza el Bill Order un poquito mal o algo. Me pregunto... No creo que haya un hueco aquí, ¿no? No creo que haya un hueco aquí, ¿no? Me parece que no. Me parece que está cerrado. El Legacy que sigue a dos bases. Sale ahí su primer Phoenix. No es un Phoenix alucinado. Es un Phoenix real. Y el Scout del jugador Zerja va a ser... No denegado porque le da tiempo a ver prácticamente todo a la base. Vamos a ver. Sí, le da tiempo a ver absolutamente todo. Porque aquí no hay... Hombre, no va a ver el Stargate. No le da tiempo a ver el Stargate, yo creo. Pero teniendo un Phoenix real fuera en el mapa. Me parece bastante obvio que hay un Stargate por ahí. Estos cuatro Zerlings que siguen investigando. Confirma la tercera base del jugador Protoss. Bueno, cuatro minutos treinta en la partida. Vamos a ver si ya empiezan las primeras agresiones. Refuerza un poquito más su unidad de Zerlings. Vamos a ver porque este Phoenix se queda patrullando también. No sé si el jugador Legacy confirmó la tercera base. De hecho, la confirmó con la decta al principio de la partida. Así que bueno, va a caer aquí al típico Proof que mandas a construir la tercera. Y ya se queda ahí un poco en el limbo. Casi mata a otro. De hecho, ya estaba empezando la transferencia de... Porque sus dos bases están saturadas. Ahí viene la tercera que finaliza su producción. Batería de escudos para defender la posición. Y estos Phoenix que el jugador Zerg sabe que están ahí. Sabe que pueden cazar a sus overlords. Esto quiere decir que la visión ahora mismo del jugador Zerg se limita a su base. Y a las unidades que se están moviendo por el mapa. Porque no puede enviar overlords. Ya que van a ser cazados gratuitamente por estos Phoenix. Aquí ya está sacrificando unos cuantos Zerlings el jugador Zerg. Pero... O sea, no voy a decir que esté bien. Pero bueno, al menos está tratando de tener la información de la visión de la base de su oponente. Mientras que sabiendo que él está encerrado en sus tres bases. Que no está saliendo por el mapa, ni siquiera con los Phoenix. Toma la cuarta base. Vamos a ver porque... Viene aquí el oráculo, doble oráculo. Vamos a ver que planea hacer el legacy con ellos. Supongo que hacer daño económico en la línea de trabajadores. Quizá... Si no puede hacerlo porque haya sporas ya... Porque el jugador Zerg confirmó hace exactamente justo lo que iba a decir. Quizá quiere plantar Stasis Warps a lo largo del mapa. No esperaba que lo fuera a hacer tan cerca de su tercera base. Pero bueno, está tomando ya la cuarta base. Bastante forward. Yo normalmente la tomo aquí. Creo que incluso no es tan fácil de defender porque estás muy abierto si tomas esta base y demás. Así que quizá el legacy está haciendo lo correcto. Esta base podría ser potencialmente, sobre todo teniendo Stargate, más fácil de defender. Y con Blink y demás bajando desde aquí. Podría ser más rápida de defender. Aparte está más forward, más cerca de la base del Zerg. Así que tardaría menos ataques, contraataques, apoyo de baterías y demás. Tenemos una gran fuerza de cucarachas que se acerca a la tercera base de el legacy. Se va a comer los Stasis Warps. No me creo que esos Stasis Warps han sido extremadamente útiles. Aquí el legacy viendo el futuro. Sabía que le iban a atacar a su tercera base ya que el jugador Zerg no tiene conocimiento. Vamos a ver. No tiene conocimiento de esta cuarta base. Y esos Stasis Warps han sido extremadamente útiles. Ahora el jugador de legacy puede reagruparse. Puede rodear a esas cucarachas y con los Phoenix levantar varias de ellas. Aquí está un poco dormido el legacy. Ahí está. Ya viene con los Phoenix. Va a levantar a esas cucarachas. Va a dar buena cuenta del ejército del Chobolin. Se durmió un poco pero supongo que estaba macriando o haciendo cosas más importantes. Así que el legacy, a pesar de que iba 30, antes iba 40, 40 de suplipor debajo. Se está quedando un poquito atrás en producción parece. De hecho sobre todo en producción de ejército porque en workers va ganando por 4. Gana la pelea. Gana la pelea esos Stasis Warps muy inteligentes por su parte. Ya que con las unidades que tenía iba a ser muy difícil a pesar del apoyo de batería, super batería y demás. Iba a ser muy difícil defender. Pero esos Stasis Warps le dieron todo el tempo. Le dieron todo lo que necesitaba para conseguir la defensa. Esta robótica super forward. Super al frente. No tiene miedo a nada del legacy. De hecho viendo estos plays en los que ve el futuro. Muy probablemente haya visto algo en su cabeza que le dice. Esta robótica forward me va a hacer que Mission Mortals esté mucho antes. Listo para pelear. Quinta base para el jugador Zerg. Que se está remaxeando en Cucarachas. Uno de caparazón y uno de ataque a distancia ya listo para el jugador Zerg. Se viene aquí la mejora. Esto era el Neumatic... No, no era el Neumatic Carapace. Es el blindaje de las unidades aéreas. Con esta Spira. Que va a continuar el ataque. Seis corruptos en producción. Once Cucarachas que están ahora mismo en producción para el Zerg. Vamos a ver por qué. Esa Spira con mejoras en defensa. A esos corruptos con Cucarachas. Vamos a ver qué plantea el jugador Zerg. Ahora, el jugador pronto es que ya está en cuatro bases. Entonces, 200, 200 para el Zerg. Apenas 156 en un pequeño supli-block por parte de Legacy. Y vamos a ver por qué se viene el ataque. Corruptors más Cucarachas a Raveler. Vamos a ver si consigue crucear esa cuarta base. De la cual se acaba de enterar que existe. Porque Legacy ya tiene ahí un par de carriers. Esos corruptos van a dar buena cuenta, yo creo, de los carriers. A pesar del apoyo de los Void Rays. El primer carrier cae ya para el jugador protos. Va a caer el segundo. Le quedan muy pocos corruptos. Parece que las Void Rays, que son el counter del corruptor. Han hecho muy bien su trabajo. Cae el carrier. Y aquí los Phoenix tienen que estar levantando más cucarachas. Tienen que estar apoyando más. Porque a pesar de que ese Stasis Warp. Ha dejado a la mitad del ejército Zerg inutilizado. Parecía que había bastante superioridad. Pero ya viene una nueva remesa de carrier. Se come otro Stasis Warp. Me parece a mí que el jugador Zerg va a tener que venir al ataque. Cada vez que quiera atacar con Oversears. Porque si no se va a estar comiendo los Stasis Warps todo el rato. El jugador de Legacy muy inteligente. A pesar de que estas peleas debía perderlas. Porque tenía menos supli de ejército. Al menos en esta última pelea no me he fijado muy bien. Pero básicamente el jugador Zerg estaba a 200-200. Y el Protoss estaba a 156. Así que debía estar como 50 por debajo de supli. No creo que todo fuera a los obreros. A pesar de eso con unos Stasis Warps muy bien colocados. Y en parte también. Porque tiene el counter. Sacó corruptos el jugador Zerg. Y él tenía Void Rays para pelear contra ellos. Así que el jugador Protoss con menos supli. Haciendo las peleas. Haciendo bien las peleas. Igualmente pierde la cuarta base. Pero yo diría que el jugador Zerg perdió más. Porque normalmente la capacidad del Zerg de Remaxeo es muy amplia. Muy alta. Y es la característica especial de los Zerg. Pero después de perder su 200-200 le está costando a Remaxear. Normalmente si tienes Larva y has hecho bien tus ciclos de inyección. El Remaxeo después de un primer combate es casi automático. Porque en medio del combate flotas un poquito de mineral. Y luego Remaxeas con la Larva que has conseguido en ese tiempo. Pero al jugador Zerg le ha costado. Recién está llegando al Max Out. Recién está Remaxeándose. Pero le ha costado un poco. En cambio el Legacy antes estábamos 200-156. Ahora estábamos 200-175. Parece que al jugador del Legacy le ha salido algo mejor esa pelea. Ahora tiene esos High Templars con esas tormentas. Tiene más Void Rays. Tiene más Carrier. La cuarta base ya ha sido colocada. No tiene la defensa estática. Pero la va a reposicionar dentro de poco. Y atención que el jugador Zerg se viene al ataque. Esos corruptos son muchos más en número que en la pelea anterior. Vamos a ver si se repite lo de antes. Ya no hay Stacey's Warp en esta cuarta base. Pero hay mucho más Void Rays. Así que esos corruptos va a ser difícil. Que ojo porque le ha hecho todos los feedbacks a varias de las Queens. Pero hay muchísimas. No sé yo si el jugador Protoss va a conseguir ganar esto. De hecho, por bastante. Hay demasiados Void Rays. Demasiados Void Rays. Los corruptos no pueden hacer nada. Y a pesar de que tienen apoyo de Queens. Tiró feedback a varias de las Queens. Para mitigar su capacidad de curación. Con esa habilidad de la Queen. Que pueda regenerar la vida de sus tropas. Los Stacey's Warp ya están colocados en posición. Vamos a ver si están también. Ahí estamos en su tercera base. El jugador Protoss está por encima en suple ahora mismo. No ha perdido prácticamente nada en esta pelea. Esos feedbacks han sido determinantes. Pero también el gran número de Void Rays. Contra Full Corruptor que tenía el jugador Zerg. El Corruptor está muy bien y demás. Pero el Void Rays es su counter. Si el jugador Protoss tiene tanto Void Rays para apoyar a sus carriers. Va a ser muy difícil que el jugador Zerg pueda hacerlo. Solo con Corruptors. No parece que... De hecho el jugador Zerg está construyendo otra Spira. Para sacar las mejoras de dos en dos. Ya se viene Full Sky Zerg. Contra Full Sky 2. Me parece que el Protoss tiene las de ganar. Ya está colocando su quinta base. Está colocando su quinta base el jugador Protoss. Y se viene al ataque. Vamos a ver si el jugador Zerg está al acecho. Parece que no. De hecho no sabe que el jugador Protoss. Se le está colando por la parte inferior derecha del mapa. Va a ser un pequeño base trade que lo va a ganar el Protoss. Básicamente porque esta fuerza es muy pequeña. Y ahí Stasis Warp se va a comer otro Stasis Warp. No me lo creo. Ya entiendo por qué el jugador Legacy me pasó este replay. No, no puede ser. Tira Rical Legacy. Tira Rical. Y va a dar buena cuenta de los Ravagers que han sido atrapados. Esto es muchísimo gas del jugador Zerg. Esto es muchísimo, muchísimo gas del jugador Zerg. Y muchísimo mineral que se va a llevar de gratis el jugador Protoss. El Legacy que está haciendo la magia. Está haciendo la magia con esos Stasis Warps. Desde el principio del juego además. Puede parecer que en alguna fase al principio de la partida iba por detrás. Pero esos Stasis Warps han sido la diferencia. Los Vipers atentos porque se puede llevar esos carries con las abducciones. Vamos a ver si este es el enfrentamiento final. O puede el jugador Zerg sobrevivir a esta masa del jugador Protoss. Yo creo que está en una igualdad de condiciones. 200-200 más 3 de ataque aéreo para el jugador Protoss. Y pierde ese Viper. Pierde ese Viper nada más empezar la pelea. Ojo porque le ha dado tiempo a tirar con el otro Viper. La bomba parasítica. El Skytoss del Protoss está cayendo muy rápido por esa Parasitic Bomb. Quedan unos pocos interceptores todavía. Pero es incontestable. Es incontestable a pesar de que la Parasitic Bomb hizo un tremendo daño en las fuerzas Skytoss del jugador Protoss. No va a ser suficiente con esos corruptos. Ya que aunque esos Vipers tengan poca vida. Obliteran, destruyen completamente a las fuerzas del jugador Zerg. Los carries han sido abandonados. Ojo porque los puede perder todos. Pero yo creo que esto ya puede ser el GG. El Supli cae enormemente para el jugador Zerg. Son 182 a 116 y bajando. No veo la forma de que el jugador Zerg vaya a poder defender. Ojo porque estos Infestors dan de buena forma el Fungal. Pero a pesar de todo. A pesar de que esos Skytoss tenían muy poca vida. Ya le dio algo de tiempo a regenerar los escudos. Tiene que reagruparse el jugador Zerg. Pero no va a poder con ese Run-Buy. Los Infestors van a caer muy rápidamente. Y vamos a mirar la base principal. Donde las Voidres seguían haciendo su daño. Pero tira el GG. Chobolin. Cae derrotado contra el Legacy. Que aparece en ese Clanwork. Que se estaba jugando contra Lizal Perfect. El 3 a 1. Y no sé si era punto de partido. Yo creo que sí. Porque era BO5. Así que sí. Punto de partido para Oscillative Universe. A mí solo me han pasado esta partida. Y entiendo muy bien por qué. Porque esos Stasis Warps de Legacy. Han cambiado completamente el juego. Ha sido muy inteligente poniéndolos. Y el jugador Zerg. Que se los ha comido una y otra y otra y otra vez. Le faltó quizá ir con un Overseer. A los ataques. Para no regalar básicamente su ejército. Porque ya vimos en esos últimos Ravagers. Fue bastante Supli. Bastante Gas. Y bastante Mineral regalado. En los dos primeros ataques. Quizá el jugador Zerg. Tenía bastante más Supli del ejército que él. Pero gracias a que inutilizó la mitad de su ejército. Y la otra mitad. Y la otra mitad. Y la otra mitad. No pudo hacer nada. Así que GG para Legacy. Y nos vemos en el siguiente castillo gente. El jugador Zerg. El jugador Zerg. El jugador. Es decir. Que aquellos de nuestra especie. Sufrir. Separados. De la gloria de los Kaos. ¡Gracias!